Oye, mi buen amigo, esta campaña volveré a ser contigo Ya le echaremos el corazón, la bajosada que se opone en el sol No me importa lo que digan, lo que digan, lo que digan La bajosada que se opone, pero si no sabemos cómo estar Ya le echamos el corazón, mi buen amigo, eres un hombre de principios y moral ¡Juntos lo lograremos! ¡Con nuestro voto te vamos a apoyar! ¡Vamos a apoyar!